Hace cuatro años el INCODER inició varios procesos de clarificación de predios en el Meta. Los resultados hasta ahora son la identificación de dos haciendas cuyas exenciones suman 58.000 hectáreas de tierra y de las que el zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, se habría apropiado irregularmente. Aquí lo que estamos mirando es aquellas tierras que provenían de una titulación de un baldío que no se puede acumular más de una hectárea, entonces, que más de una guafa. Siguiendo la pista al ganado de la Casa La Cristalina, de propiedad de Carranza, el INCODER identificó en Puerto Gaitán el predio El Porvenir, que terminó en su poder gracias a que en 1992 el entonces INCORA adjudicó en un día a sus paisanos casi 38.000 hectáreas. Hubo una titulación por parte del INCORA a campesinos que realmente no están viviendo en la zona, no cumplían con los requisitos y que se hizo de una manera en que nosotros nos generó la sospecha. El segundo de los predios sobre el que el INCODER adelanta acciones de recuperación es Morichito, ubicado en Puerto López. Gracias a que a inicios de febrero la Superintendencia de Notariado y Registro encontró irregularidades en el certificado de tradición del predio de 10.000 hectáreas y del que Carranza también se habría apoderado burlando la ley. No tenía títulos de propiedad, sino que se habían generado en una posesión y que tenían una falsa tradición. Además de Morichito y del Porvenir, el INCODER le sigue la pista a por lo menos 40 predios más ocupados y regularmente por el zar de las Esmeraldas.